Hola, bienvenidos a SocialArte. ¿Quieres conocer los 5 errores más graves que cometen tanto principiantes como muchos profesionales al momento de trabajar con iluminación artificial? Bueno, entonces, no te separes. Ya estamos en la fase final del Diplomado de Fotografía de SocialArte y dije, bueno, ¿por qué no compartir con todos nuestros amigos de YouTube cuáles son los errores que yo veo que cometen más las personas al iniciarse en iluminación artificial? Y no es por referirme a los errores que pudieron haber cometido o no los estudiantes que tenemos ahora, porque yo también los cometí. Y después de más de 30 años tomando fotos y casi 20 años enseñando fotografía a miles de personas, creo que tengo algo de autoridad por lo menos para saber cuáles son esos puntos claves que tenemos que solventar, para que la fotografía con luz artificial sea algo ameno de aprender y que logremos los resultados que deseemos. Pero no perdamos más tiempo, vamos directamente a esos puntos. El primer error, y aunque parezca obvio, es que muchísima gente trata de incursionar en el mundo de la fotografía con iluminación artificial antes de saber manejar correctamente su cámara. Y eso es como querer ser piloto de Fórmula 1 sin saber manejar un coche. No tiene ningún sentido. Y como diría el gran filósofo, ¿Quiere enseñarme? Primero aprende a parar, luego aprende a volar. Sí. Regla de naturaleza, Teresa, no mía. Aprende primero lo que es el triángulo a la exposición. ¿Cómo funcionan esas tres variables? Apertura, velocidad de ISO y cómo afecta la estética de tu foto. Entiende lo que es balance de blancos. Y más importante aún, conseguir el escoque donde tú lo deseas. Y es por eso que en el Diplomado de Social Arte, las primeras seis semanas se la dedicamos al manejo de la cámara. Donde nos aseguramos que tanto principiantes como personas avanzadas cubran todas sus dudas y que el equipo deje de ser un problema y se convierta en una extensión de tu mirada. El segundo error que cometen muchísimo, incluyéndome a mí cuando arranqué con iluminación artificial, es no conocer las leyes que rigen la luz. Y no me refiero a las fórmulas complicadas ni nada de eso, sino a entender cómo funciona. La ley de los inversos cuadrados, cómo afecta eso en la caída de la luz, por ejemplo, o en el área que quisiera yo iluminar de una manera más pareja. Cómo interactúan sujeto y luz. Eso es primordial por transmisión, por absorción o por reflectancia. Esa reflectancia es difusa, es directa. Y si es directa, es sencilla o es polarizada. La familia de ángulos. Cómo sacarle provecho a eso, sea para evitar reflejos o para acentuarlos. La luz dura y la luz suave. No solamente por el simple hecho de ver si tiene una sombra delineada o no. Es mucho más allá de eso. Cómo afecta la saturación o la percepción del color de los objetos que nosotros fotografiamos, sea con luz dura o con luz suave. También si estamos trabajando con geles creativos, cómo afecta la calidad de la luz en el saturado o en el resultado final de ese color. Cuando hablamos de luz difusa o luz directa, que también la conocen como luz especular, ¿a qué se debe? ¿Cómo puedo evitarla o acentuarla? El color de la luz, o como mejor la conocemos, la temperatura del color, cómo afecta. Y por último, y quizás lo más importante, la dirección de la luz. Entonces, sin conocer todos esos conceptos que rigen la luz, ¿cómo sacar provecho de ella? Es como estar tirando palazos a ciego, o sea, solo las cosas no funcionan así. Y es donde vemos a algunos fotógrafos con muchísima experiencia y que logran resultados muy buenos, pero a través de ensayo y error. Y créanme, ese no es el camino más sencillo. Siempre el ensayo y error les va a llevar muchísimo más tiempo y más esfuerzo, por supuesto. Ya conociendo los conceptos que rigen la luz, el resultado se consigue de una manera mucho más sencilla. Y eso lo estoy viendo yo clarísimo ahorita con los alumnos del Diplomado de Fotografía que tenemos en SocialArte. Al entender todo, que es algo bastante sencillo y bastante básico, el mundo de la iluminación se les abre de inmediato. Y si tienes curiosidad y quieres ver todo lo que estamos dando en el Diplomado, aquí abajo te dejo el link para que vayas rapidito a la página web y veas todo el contenido que estamos ofreciendo a nuestros alumnos. Son más de 300 videos tutoriales que hemos desarrollado de manera exclusiva para todos nuestros estudiantes. Que sumado a las revisiones semanales que tenemos en vivo de tareas, lo hace súper enriquecedor. Así como que no dejen de pasar por ahí y revisen, que pronto estaremos iniciando las inscripciones de la segunda cosa. El tercer punto es la bendita receta. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué se refiere Arturo con eso? Bueno, es bastante sencillo. Normalmente cuando vemos una foto que nos agrada mucho y sabemos que hay una iluminación externa, les preguntamos a la persona, y ese error también lo cometí yo y por eso hablo en primera persona, es ¿qué esquema de iluminación utilizaste? Y está bien para poder practicar, pero al final de cuentas las condiciones van a ser totalmente diferentes. Entonces uno se empieza a frustrar, pues dice, bueno, pero si hice lo mismo, ¿por qué no logré el mismo resultado? Y puede partir de la base que, ¿sabes? La otra persona sí tenía una modelo profesional y tú no, por ejemplo. O sencillamente aquella persona estaba trabajando en un estudio, ¿sabes? de 20 metros por 30 metros de ancho y tenía para hacer lo que quisiera sin que le rebotara luz por todos lados, que no es el caso de la mayoría de las personas cuando arrancan con un estudio pequeño. Pero lo que critico yo más sobre el caso de la receta es que invita a las personas a no experimentar. Y eso es un error. Claro, siempre buscando esa fórmula que le dé la foto perfecta, que no la hay, va a impedir que tú experimentes con diferentes ángulos porque de repente lo que funciona para esa persona no funciona para ti. Entonces diviértete, equivócate, pon las luces donde tú quieras. Juega con eso, ve las diferentes sensaciones que obtienes de las diferentes iluminaciones, ve anotándola. Emular está bien, copia algunas veces si hace falta, pero no se quede en eso. Experimenten es mi invitación. El siguiente punto que siempre veo también como error es que las personas cuando están arrancando la iluminación quieren eliminar las sombras. Y no hay peor decisión que esa, porque cuando eliminamos las sombras eliminamos el volumen en la imagen. Y si no, se los explico rápidamente con este ejemplo de Photoshop. Estamos aquí en Photoshop, pueden ver claramente que tenemos un fondo blanco con un círculo negro encima de él. Esto no nos da ninguna sensación de tridimensionalidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un juego de luces y sombras, sino simplemente tenemos colores planos. Fíjense que cuando desactivo este, ahora sí se ve la sensación de tridimensionalidad. Podemos percibir una esfera. ¿A qué se debe eso? A que tenemos también luces y sombras, pero con transiciones. Y esto no va a generar ¿qué cosa? La sensación de volumen. Fíjense como un simple degradado me da la sensación de tridimensionalidad. Porque hay una transición entre las luces y las sombras. Y esa es la razón porque a nosotros no nos gusta cuando vemos una fotografía con flash que está montado sobre la cámara. Porque sencillamente rellena tanto de luz al sujeto que lo aplana. perdiendo ese volumen que es necesario para hacer una fotografía interesante. Ustedes no saben cuántas veces he escuchado yo luz es luz. Y es verdad, para iluminar luz es luz. Pero para la reproducción del color luz no es luz. Eso suena medio confuso pero hay que explicárselo de una manera muy sencilla. La luz tiene la capacidad también de reproducción de color. Y es por eso que nosotros vemos que la luz del día es la luz perfecta porque es la que me permite a mí reproducir en su espectro completo todos los colores. Pero traten de fotografiar algo y reproducir un color correctamente por ejemplo el azul utilizando una luz halógena o fluorescente. Y van a ver que es imposible. Así pongan ustedes el balance de blanco personalizado. Y no va a ser culpa de ustedes como fotógrafos. Sencillamente es que esas luces no son capaces de reproducir correctamente ese color. Entonces están haciendo alguna fotografía donde estés utilizando ese tipo de luces y resulta que por más que lo intentes no logras reproducir el color correctamente. Y te vas a sentir frustrado porque al final vas a pensar que es un error tuyo cuando no lo es. Bueno, en parte sí lo es por escoger la fuente de luz inapropiada. Pero es más bien por el desconocimiento de la luz per se. Entonces, si se refiere a iluminar y va a hacer fotografía de blanco y negro bueno, podemos decir que prácticamente luz es luz. Pero cuando estamos hablando de color y la reproducibilidad correcta de luz no es luz. Y allí es donde vas a necesitar equipos como estos por ejemplo los de Westcott que son los que utilizamos nosotros que son maravillosos porque tienen una reproducción un CRI y un TLC perfectos prácticamente para hacer fotografías tanto de personas como de productos. Así que al momento de comprar sus equipos de iluminación sean bien cuidadosos en eso. Yo no le estoy diciendo que compren una marca o la otra sino que revisen a profundidad su capacidad de reproducción de color. Y no solamente por lo que diga el fabricante de su página web gracias a Dios tenemos YouTube y hay muchísima información ahí que los puede ayudar a ustedes. Bueno, pero vamos a concluir. Entonces Arturo en definitiva es obligatorio que yo domine perfectamente esos cinco puntos para hacer buenas fotografías con iluminación artificial. La respuesta que te voy a dar es no. Puedes seguir intentándolo con ensayo y error. Obviamente tarde o temprano vas a lograr el resultado. El problema es cuánto tiempo te va a llevar y cuánta frustración vas a tener que soportar. No sé para ustedes pero para mí siempre ha sido más sencillo entender cómo funcionan las cosas y después aplicarlo. Si no, es como tratar de hacer un excelente pan sencillamente porque tengo los ingredientes. Entonces mi recomendación para ustedes es que en el momento que ustedes deseen incursionar en la fotografía con luz artificial lo hagan de una manera formal que les va a llevar muchísimo menor tiempo lograr ese aprendizaje. Y ojo, no me refiero a que tienen que ser el diplomado con social arte. Pueden estudiar con lo que ustedes quieran o por lo menos empezar a comprar libros que lo guíen a ustedes a lograr esos resultados y sobre todo a que entiendan cómo funciona la luz para que no hagan como decimos en Venezuela dando bandazos de locos a ver qué es lo que sale. Porque créanme es extremadamente frustrante porque yo lo viví así y he visto muchos estudiantes que lo han vivido así que compren todos esos equipos que cuestan tanto dinero y que después no obtengan los resultados que está buscando. Al punto de ver que muchos de ellos antes de empezar a estudiar con nosotros lo que hicieron fue engavetarlos y no utilizarlos más. Pero bueno, también quiero saber la opinión de ustedes. ¿Consideran que hay otros errores más graves que yo no mencioné aquí? De hecho, yo escribí 12 pero solamente puse 5 para no hacer el video muy largo. Pero si ustedes lo quieren podemos hacer una segunda parte donde hable de los otros 7. Así que no dejen de escribirnos allá abajo en la caja de comentarios que ustedes saben los leemos y los respondemos todos. También, si ya has realizado fotografía utilizando luz artificial no dejen compartirla con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram y como siempre señores muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!